El equipo que tengo la suerte de coordinar tiene seis personas y nos ocupamos de dar el soporte a todos los centros educativos de Extremadura que utilizan la plataforma Escolarium. Escolarium es una plataforma como podría ser digamos otros LMS conocidos como puede ser Moodle y tiene las funcionalidades más habituales del mismo. Permite una gestión de alumnos, permite coordinar los mismos en grupos, utilizar contenido digital, gestionar eventos del calendario, un escritorio personalizable y demás funcionalidades que cualquier persona que haya utilizado una plataforma educativa puede más o menos conocer. Pero además digamos que la plataforma Escolarium incluye una herramienta de autor. Esa herramienta de autor se enlaza con otros programas del proyecto Innovatez o sobre todo lo que es el proyecto Crea, ya que esta herramienta de autor permite crear contenidos educativos digitales. No solamente crearlos sino también partir de otros con licencia por supuesto abierta y mejorarlos acorde a la propuesta educativa de cada uno de los docentes y grupos de alumnos y centros educativos que pudieran tener. Esta herramienta es muy potente y la verdad que es lo que más engancha a la utilización de Escolarium. Yo como persona que gestiona la atención al usuario decir que no solamente estamos ahí cuando se rompe algo sino que directamente estamos también para ayudar a dar el paso a toda persona, todo docente, todo alumno, todo padre que quiera iniciarse en la tecnología educativa utilizando esta plataforma. Para tal fin el equipo pues también tiene parte de soporte pedagógico, no soporte pedagógico sino lo que sería una parte más de formaciones. Nos pasamos el día visitando los diferentes centros educativos de Extremadura. Una cosa muy importante por lo que ha puesto la Junta de Extremadura es que aquí no hay que tener un nivel alto, un nivel tecnológico como docente o como alumno para meterse en programas de educación digital. Aquí el nivel es el que cada uno tenga y nosotros somos los responsables de que adquiera las competencias necesarias para poder trabajar en clase. Si queréis estar en contacto digamos con nosotros, os animamos a contactarnos en el 924 004 002 y una cosa interesante a saber es que cualquier persona, cualquier docente, cualquier alumno, cualquier familia se puede conectar a Escolarium.educares.es, meter sus gerenciales de rayuela y verá pues que la página ya se abre. Es el primer paso para arrancar en esta aventura.